Hola Manuel, te cuento que estoy en una excelente oportunidad de negocio y tú puedes ser el primero en tu ciudad. No sabes la cantidad de veces que me ha escrito personas al inbox o al Instagram diciéndome Hola Manuel, te cuento que estoy en una excelente oportunidad de negocio y tú puedes ser el primero en tu ciudad. Tú puedes ser el primero en tu país. Y no sabes cuántas veces me pasa eso, que abro el Facebook y encuentro un mensaje al inbox con ese tipo de comentarios. Seguramente a ti también te ha pasado y alguien te ha invitado a una oportunidad de negocio donde tú puedes ser el primero. Pero te voy a decir algo, hay una gran diferencia entre ser primero y ser pionero. Si tú estás escuchando que alguien te está diciendo esta empresa recién va a entrar a tu país y tú puedes ser el primero, ten mucho cuidado porque no necesariamente a los primeros les va mejor. De hecho mi código es el 16.900 y pico. Eso quiere decir que antes de mí habían 16.900 personas aproximadamente que habían intentado ingresar y tener éxito en el negocio al cual yo represento. Y así como mi código, conozco muchas personas que tienen el código 16.800, 17.000, 17.500, 20.000, 30.000. Y son personas que representan parte del top 50 del negocio al cual vengo representando. Mira, ser pionero es yuca, ser primero es cualquiera. Ser pionero es pagar el precio de abrir una ciudad, ser el que busca el equipo de apoyos, es el que ve los permisos, las licencias, es el que tiene que estar encargado de comenzar a crear las estructuras semanales y hacer que funcionen. Anteriormente a pandemia, las estructuras semanales eran en un evento de hotel, en un hotel que normalmente era un hotel en mi ciudad, eran Miraflores, donde un promedio de sala por día te cuesta entre 500 a 1000 dólares. Y si no llenabas la sala, el pionero ponía de su billete para completarlo. El pionero es aquella persona que está dispuesta y es consciente de que va a pagar precios distintos. Y por eso es que el pionero comienza a generar ingresos distintos, porque está dispuesto, nuevamente te lo digo, a pagar precios distintos. A pagar el precio de crear una estructura, a pagar el precio de ser quien recibe todas las quejas de los nuevos asociados, a pagar el precio de ver la logística del envío de los productos, a pagar el precio de entender cómo es que funciona el plan de comisiones y cómo explicarlo a los nuevos socios, a crear el liderazgo, a tener la comunicación directa con el corporativo y mucho más. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando te venden la cantaleta de que tú puedes ser el primero en tu ciudad, no es necesariamente el que le va mejor. Y peor aún, si te dicen, y entra al negocio que yo te voy a poner gente abajo, aléjate de ellos. Porque si quieren ponerte gente abajo es porque literalmente necesitan firmar personas, convencer gente a que entren a la oportunidad. Eso normalmente sucede en negocios que tarde y más temprano que tarde van a desaparecer del mercado, porque no están creando una oportunidad seria para las personas. Nos vemos. Chau.